Uno de los equipos más importantes de Samsung, el Galaxy S3, hoy en día es tan solo una sombra de lo que alguna vez fue, pero aún se puede encontrar a la venta en internet. ¿Cómo se maneja este antiguo flagship en el 2019? Quédate y lo veremos. Amigos, bienvenidos de nuevo a DERTECH TV, si eres nuevo en el canal, aquí hablamos sobre todo lo referente a la tecnología, suscríbete con el botón rojo de aquí abajo y activa la campanita para no perderte videos nuevos cada semana. Ahora sí, el Galaxy S3 es un antiguo flagship que hoy en día parece más que un celular de cajita de cereal. Vamos primero a revisar las especificaciones. El Galaxy S3 cuenta con una pantalla Super AMOLED, es Super AMOLED eso sí, de 4.8 pulgadas en diagonal, con resolución de 720 x 280 pixeles, tiene un PPI total de 306 pixeles por pulgada, la cual viene reforzada con Gorilla Glass 2. Es algo que se agradece, pues en el tiempo que he tenido este equipo lo he tirado más de 20 veces y la pantalla sigue intacta, eso sí, con bastantes rayones, pero al menos no se ha estrellado. Esto se debe en parte a que las antiguas versiones de Gorilla Glass se enfocaban más en que no se rompiera la pantalla y menos en que no se rayara. Hoy en día evitan que se raye, pero se estrellan mucho más fácil. El procesador, pasemos al procesador. Es un poquito más complicado el procesador porque sacaron varias versiones del Galaxy S3. El original, el que salió desde Samsung con los comerciales y todo eso, venía con el procesador Exynos 4412. Es un quad-core de 1.4 GHz con 1 GB nada más de RAM y configuraciones de 16, 32 y 64 GB de memoria interna. Eso sí, todas estas versiones tienen soporte para microSD y lo tienen hasta 64 GB. La microSD, como saben, se introducen en la parte de aquí atrás. El equipo que tengo yo aquí en mis manos ahorita no es esa versión, no es la versión del Exynos, sino es la versión del Snapdragon S4 Plus. Este trae dos, es nada más un dual-core, no es quad-core, pero trae dos núcleos Crate a 1.5 GHz y 2 GB de RAM, 16 GB internos, pero solo te deja 10, 11 GB. La GPU es ladrenos, ladrenos, ladrenos 225. Pasando a la cámara principal, esta de aquí atrasito, es de 8 megapíxeles, tiene un flash LED, como pueden ver ahí, aquí de este lado, esa es la bocina, perdón. Y estabilización por software muy, muy rudimentaria. Es capaz de grabar a un mínimo, a máximo, perdón, de 1080p con 30 frames por segundo. Se los voy a mostrar justo ahorita. La resolución de la cámara es muy baja, la calidad del video es muy bajo, y esto se entiende porque este celular tiene ya más de 7 años de que salió. Ok, ya tenemos algo para ver con la cámara del Galaxy S3. Como pueden ver, no es muy buena, no enfoca muy bien. El color, si se dan cuenta, en el video del S3 se ve más naranja y menos rojizo, como en la cámara que estoy grabando yo. Eso se debe a los años que ya tiene la cámara, tampoco es que vamos a exigirle mucho, ¿verdad? La fotografía máxima, ya saben, es de 8 megapíxeles, ya le dije. La frontal es de 1.9 megapíxeles, ni siquiera los 2 megapíxeles llega, y también es muy, muy rudimentaria. Vamos a ver ahí, ahí se ve, estamos grabando. Esta graba un máximo de 720p, y es muy, muy mala, muy, muy mala. No hay nada que decir ahí. Para finalizar con esta sección de, con esta sección, perdón, de los, de las especificaciones, la batería es de 2100 miliamperios, es extraíble, sí, y cuenta con NFC, chip de NFC en la batería. Y bueno, ¿a qué se traduce esto en el 2019? Pues tomando en cuenta las tres cosas más importantes de un equipo, que es el rendimiento, la cámara y la batería, esto se traduce a una experiencia muy básica, muy, muy básica. En la cuestión de rendimiento de Galaxy S3, te va a correr todas las aplicaciones de redes sociales que ocupes, pero eso sí, en sus versiones Lite. Algunas, las que no tengan versión Lite, no te las va a correr, simplemente no puede, no las aguanta. Juegos te va a correr los básicos, y a lo mejor uno que otro medio demandante, pero no esperes jugar nada en 3D y con gráficos altos, para nada. Los básicos, los típicos juegos como Happy Jump, Doodle Jump, Westy West, Traffic Racer, Nova, la versión Legacy, Temple Run, que es un juego también del 2010, me parece. Todos estos juegos, la Adreno 225, o Mali 400, dependiendo qué versión encuentres del S3, te los va a manejar bien, porque son muy básicos, son muy sencillos, son juegos que existen desde esa época, y con estos no va a tener ningún problema en correrlos. Repito, si quieres correr ya juegos como Real Racing 3, o algunos más complicados, no lo va a correr. Ya lo dije, pero quiero recalcarlo mucho, la cámara es muy, muy, muy mala, demasiado mala. No veo suficiente, o sea, no le veo uso a esta cámara ya en estas fechas, es muy mala. Las fotografías salen con demasiado ruido, no tienen, carecen completamente de detalle, y no tiene uso, no quieres estar tomando fotos con esta, en ambientes de poca luz se pierde por completo el detalle. Y vamos al último aspecto del equipo, y este fue el que yo creo más ha sufrido con los años, es el de la batería. La batería es de solo 2100 miliamperios, que de por sí ya es poco, tomando en cuenta que los equipos ahora vienen con 3000 miliamperios. Ahora imagínate la cantidad de degrado, severamente degradada está esta pila, porque esta, en este caso particular, esta es la batería con la que salió de fábrica, con la que se compró este equipo, y ya tiene 7 años, 7 años de cargar y descargar, cargar y descargar. Imagínate qué tan degradada está, más bien este equipo no te da más de una hora de pantalla, y ya ocupa carga. Tal vez se puede solucionar comprando una batería, pero también tiene en cuenta que estas baterías ya no se fabrican nuevas, entonces cualquier pila que tú compres de repuesto para este equipo va a estar ya muy degradada, no te va a dar el rendimiento que ocupas, no creo que te dé más de dos horas de pantalla, y eso comprando una batería nueva, esperando que no sea muy, muy vieja. En fin, cómo es usar, o mejor dicho, vale la pena el Galaxy S3 en el 2019? En mi opinión solo para casos muy específicos, tal vez como un equipo de repuesto de emergencia, o tal vez si lo vas a usar solo como un reproductor de música, pero para usarlo como equipo principal no es recomendado, su sistema, el cual quedó oficialmente en KitKat, es muy, muy viejo ya, te vas a topar con muchas, muchas aplicaciones que simplemente ya no son compatibles, cierres forzosos también de aplicaciones, y no va a ser una experiencia muy buena que digamos, esto deja muy claro, perdón, que en la tecnología una de cada 10 años, menos de 10 años son suficientes para que te vuelvas completamente inservible o tal vez obsoleto. Amigos, eso sería todo por este video, si les gustó compártanlo y no olviden suscribirse, en unos días hará un video de un día de uso de este equipo hoy veremos qué tal, qué tal se puede, si es funcional todavía durante un día completo 24 horas eso sería todo, nos vemos en el próximo video